Si bien, últimamente con el doctor Cesar y tenemos la jurisdicción de Palpara y Alto Comedero, también estamos habilitados en la Fiscalía de Perico y toda la zona de influencia. Es la zona donde sí habría ocurrido el hecho de que hace referencia. Y sí, estamos en el inicio de la investigación penal preparatoria. Esto es, recién la denuncia se hizo ayer en las horas 20 más o menos, y se están practicando las primeras diligencias urgentes y necesarias. Esta persona fue arrestada y ha sido pedida la detención al señor juez de violencia de género. Doctor, estamos hablando del párroco de José del Carmen. Exactamente. ¿Hay otras denuncias aparte de esta generada en la jornada de ayer a la tarde? No que tenga el conocimiento. ¿La víctima es una menor de edad, de la orión de la zona? Exactamente, 10 años, menor de edad. A las horas 20 más o menos, y tal vez así que yo estuve con la madre a las 12 de la noche más o menos.